Bueno aquí tenemos una fuente de 24 voltios Siemens a 20 amperios el problema que estaba presentando que el cliente nos indicó era que no estaba entregando voltaje de salida entonces en este momento después de hacer las respectivas reparaciones electrónicas vamos a proceder a hacer una prueba básica del equipo entonces vamos a conectar a 120 lo que nos indican acá se hace este jumper para la conexión a 120 voltios tenemos neutro línea y la protección a tierra entonces energizamos a 110 y en este momento este bombillo nos está consumiendo 3 amperios y una carga con resistencias le hemos adicionado para que consuma 10 amperios en este momento vemos una corriente de consumo de 13 amperios y vamos a medir el voltaje que no esté caído entonces vamos a ver y vemos que hay una pequeña caída de tensión de 0.7 voltios tenemos una salida de 23.34 voltios entonces ya queda directamente para hacer pruebas en planta